¿Dónde está exactamente este reino de Dios? El reino de Dios no va a llegar en forma visible. No se va a decir, mira, aquí está o allá está. El reino de Dios ya está entre ustedes. Llegará el tiempo en que querrán ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. Porque así como el relámpago al brillar ilumina el cielo, así será el Hijo del Hombre en el día de su regreso. Pero primero tiene que sufrir mucho y ser rechazado por la gente de este tiempo. Palabra del Señor. El reino de Dios ya está entre vosotros. Fray José P. M. Mazana y Mola, Orden de Frailes Menores. Barcelona, España. Hoy, los fariseos preguntan a Jesús una cosa que ha interesado siempre con una mezcla de interés, curiosidad, miedo, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? ¿Cuándo será el día definitivo, el fin del mundo, el retorno de Cristo para juzgar a los vivos y a los difuntos en el juicio final? Jesús dijo que eso es imprevisible. Lo único que sabemos es que vendrá súbitamente, sin avisar, será, como relámpago fulgurante, un acontecimiento repentino y, a la vez, lleno de luz y de gloria. En cuanto a las circunstancias, la segunda llegada de Jesús permanece en el misterio. Pero Jesús nos da una pista auténtica y segura, desde ahora, el reino de Dios ya está entre vosotros. O bien, dentro de vosotros. El gran suceso del último día será un hecho universal, pero ocurre también en el pequeño microcosmos de cada corazón. Es ahí donde se ha de ir a buscar el reino. Es en nuestro interior donde está el cielo, donde hemos de encontrar a Jesús. Este reino, que comenzará imprevisiblemente fuera, puede comenzar ya ahora dentro de nosotros. El último día se configura ahora ya en el interior de cada uno. Si queremos entrar en el reino el día final, hemos de hacer entrar ahora el reino dentro de nosotros. Si queremos que Jesús en aquel momento definitivo sea nuestro Juez misericordioso, hagamos que Él ahora sea nuestro amigo y huésped interior. San Bernardo, en un sermón de apiento, habla de tres venidas de Jesús. La primera venida, cuando se hizo hombre, la última, cuando vendrá como juez. Hay una venida intermedia, que es la que tiene lugar ahora en el corazón de cada uno. Es ahí donde se hacen presentes, a nivel personal y de experiencia, la primera y la última venida. La sentencia que pronunciará Jesús el día del juicio, será la que ahora resuene en nuestro corazón. Aquello que todavía no ha llegado, es ya ahora una realidad. Gracias. Gracias.